y bueno chicos en el video vamos a aprender a cómo guardar un documento de word en pasarlo a excel verdad en este caso tenemos esa información que queremos pasar correctamente a excel que vamos a hacer para realizar este proceso simplemente vamos a hacer clic en seleccionar todo y le vamos a dar clic en copiar para poder realizar el proceso también si tú quieres solo pasarlo en la tabla bueno pues lo selecciona le das en copiar y buscas a excel y bien pegas básicamente la tabla y listo estará perfectamente en excel y funcionará como ven espectacular en caso de que tú quieres hacer eso si quieres pasar todo el archivo le das clic en esta opción seleccionar todo bueno en este caso no me dejó ahora sí y control c o clic derecho copiar y básicamente clic derecho pegar en excel en ese caso voy a dar clic en pegar básicamente hacemos esto y como ven se pasa perfectamente van a tener que en muchos casos hacer una pequeña edición para arreglar esto pero bueno eso depende de esos gustos y bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo